como estan amigos de indica del día que gusto saludarlos después de varios días de descanso hay que admitirlo que no hemos subido bastante información o bueno bastante material en este en este canal de youtube y también en nuestras redes pero bueno semana de carreras este fin de semana se llevará a cabo la carrera número 3 de la temporada 2022 indicar que regresa a Long Beach que bueno regresa a su lugar convencional en el calendario después de que por la pandemia de COVID en 2021 se corriera en septiembre y en calidad de final de temporada aquí les vamos a presentar la previa su servidor Eduardo Olmos junto con Fabio Rodríguez allá en Uruguay como estas Fabio que gusto saludarte Eduardo todo bien igualmente bueno se viene una de las carreras clásicas y por lo menos volvieron a una fecha más reconocida más reconocida ya está dentro todo bastante encaminado a lo que era en los viejos calendarios y una de las carreras más si bien obviamente no es Indianapolis pero bueno es una de las carreras esperadas del año ya es un clásico el Grand Prix de Long Beach sí en jerarquía si lo podemos decir de algún modo es la segunda carrera más importante del calendario después de Indy 500 el Monte Carlo de América le decían por pues toda la historia ¿no? desde 1900 desde los años de los 70 que se corría primero en Fórmula 5000 y después los grandes premios de Fórmula 1 y pues ahora con Indy Car en muchas de sus modalidades Car, Chamcar y ahora la actual Indy Car que se compite, que se corre desde 1984 pero bueno es la tercera fecha del campeonato la segunda en circuitos callejeros en esta campaña igual tratando de mantener un ritmo porque se ha estado corriendo cada tres semanas insistimos eso cambiará a partir del mes de mayo pero ¿qué esperas para este fin de semana en general Fabio para esta carrera? es una carrera que por momentos pueden notarse un poco, ser un poco lineal pero digo tiene su entretenimiento por así decirlo es un circuito muy particular que se presta mucho para el adelantamiento en ciertos sectores yo creo que dentro de todo con la espera de tres semanas entre carreras y carreras va a haber pilotos que ya van a intentar ser un poquito más agresivos ya empezando a entrar en calor para el mes de mayo creo que va a ser una carrera interesante se va a ir viendo un poco más quienes son los más competitivos o viendo la constancia de otros pilotos ya como que pasó el tiempo de prueba de falla para algunos con Sanpiti y Texas y ahora muchos ya van a tener que empezar a ponerse la temporada más en serio por así decirlo en la búsqueda de puntos para ir enderezando el año exactamente ese es el punto de cómo han dejado de escapar oportunidades y puntos a final de cuentas por ejemplo Joseph Newgarden que por ejemplo no tuvo un buen hice daño en St. Pete pero se recuperó con Víctor en Long Beach en la carrera en Texas y luego tienes casos como Pat Howard como Alexander Rossi por ahí algún otro piloto que dos carreras y por diversas circunstancias no han podido sumar puntos de manera significativa aunque obviamente por el hecho de que Indy 500 se otorga puntuación doble todavía no se les puede descartar en la lucha por el campeonato ya decíamos dos carreras dos ganadores distintos Newgarden en Texas y Scott McLaughlin quien con su segundo lugar en Fort Worth y la fórmula que lo perdió junto con la victoria en St. Petersburg llega con un liderato sólido del campeonato Scott McLaughlin es en serio es ya lo podemos considerar como un contendiente al título Fabio o todavía hay que esperar un poquito más para ver cómo se desarrolla tanto porque vamos a un circuito callejero que obviamente ya conoce como por el hecho de que tiene una ventaja importante sobre el segundo lugar y se puede dar un lujo de no tener un resultado tan sólido este fin de semana Bueno, tirarlo de candidato al título todavía es un poco pronto pero empezó con mucha más fuerza de la que quizás todos anticipábamos hace tres semanas cuando estábamos haciendo la previa de Texas sabíamos de que podía tener un muy buen desempeño dado en cuenta bueno la primera vez que había corrido en Texas aquí es otro escenario totalmente distinto digo, no no se esperaba el arranque tan fuerte en San Piz pero es temprano para decir que es un candidato al título ya tan temprano del año pero ya es uno de los pilotos que cada vez va con más fuerza y se amoldó bien a la categoría digo, estaba bien acostumbrado al auto, al equipo digo es uno de los que se está asomando como los contendientes a resultados más sólidos Es uno o dos de Penske en este momento en el campeonato McLaughlin tiene una ventaja de 28 puntos sobre su coéquipero del equipo de Roger Penske Will Power quien junto con Alexander Rossi es uno de los dos pilotos que inscritos para esta carrera que tiene más de una victoria en las calles de Long Beach Power lo hizo en 2008 la última carrera de Champ Car en la historia que obviamente se contabilizó para el campeonato de IndyCar y en 2012 cuando, bueno era uno de los contendientes regulares para cada competencia y lo de Alexander Rossi que ganó en 2018 y 2019 dos de las tres victorias que ha obtenido Andretti Autosport en las últimas tres ediciones porque el año pasado en septiembre pasado Colton Herta fue el ganador ¿qué me dices precisamente de el caso de Andretti Autosport? que comenzó bien comenzó relativamente fuerte con Groyana adelante con Herta adelante pero que se desinflaron en Texas ¿será una buena oportunidad para la escuadra de Michael Andretti? cada vez que hacemos una previa cada vez que hablamos de Andretti me suena como que hablamos de Marco siempre porque termina todo desviado más o menos hacia el mismo camino horrible parece un destino la maldición de los Andretti me parece que está está grande yo le diría que tenga cuidado con la plata que piense invertir en Fórmula 1 pero bueno sí, eso es cierto el año pasado vencieron vencieron aquí lo de Texas la verdad fue bastante bastante problemático para ellos más que nada digo porque lo que sufrieron fueron fallas mecánicas no no podemos achacarle más que nada digo a roles de piloto o algo fueron fueron problemas mecánicos digo cuando parece que va a enderezar un poco la temporada digo tienen algún algún inconveniente algún problema digo y es una lástima en realidad porque es uno de los equipos grandes digo que que si bien este o por lo menos el año pasado digo bueno no fueron regularmente contendientes pero bueno está Jerta consiguió varias victorias digo se logran meter en la en la conversación pero el problema que están teniendo es con la constancia y ojalá que la puedan lograr y mantener porque no solo por momentos puntuales digo este que que es lo que lo han tenido digo pero les ha faltado suerte o por errores o por alguna cosa redondear un un resultado que los mantenga a todos digo como vos decías Groyan anduvo muy bien en San Pid es un auto que es un es uno de los equipos por así decirlo más viejos dentro de Andretti digo el 28 este que venía venía de esos últimos años este con muchos problemas con Hunter Ray este pero creo que pueden ir enderezando de a poco la temporada lo que no veo como se preveía a principio del año la fuerza con la que venía venía Andretti como este es nuestro año como o sea fue todo como a la inversa de Penske porque Penske que los últimos años no podía arrancar no arrancaba bien el año no sé qué bueno Penske este año va dos de dos y y punteando el campeonato yo creo que Andretti va a estar pero digo dentro de todo no 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 los veo ahora este con con la consistencia y en sus autos o por lo menos los principales autos este para para estar todavía este con con victorias ojalá que sí digo porque si bueno son más dentro de la dentro de la de la conversa igual ayuda en los antecedentes cercanos de la carrera el año pasado no efectivamente habrá que ver sobre todo lo de Colton Herta obviamente ganador defensor y es el mejor ubicado dentro del equipo de de Andretti en séptimo lugar empatado con Rinsby K con 50 puntos Grosjean está en el top 10 con 35 pero bueno lo de tanto lo de Alexander Rossi quien es antepenúltimo como Devlin de Francesco que es penúltimo incluso detrás de algunos pilotos que no han corrido todas las carreras pues ahí el sentido de urgencia ha de ser tremendo y sobre todo Rossi porque es prácticamente su carrera de casa es californiano el ex fórmula 1 y bueno también ya pasando continuando acabando con los tres grandes digo el inicio de temporada ha sido pens que ganas y pens que ganas y porque los pilotos de pilotos de las tres escuadras de las dos escuadras perdón ocupan los seis primeros lugares y después tienes a Jimmy Johnson en undécima posición gracias a su excelente labor en Texas Alex para auto no ganas en circuitos callejeros Scott Dixon ya ganó acá Marcus Erikson sus dos victores en trazados urbanos el equipo a vencer o crees que están en un nivel igual de parejo que por ejemplo Penske no yo creo que es un nivel muy muy parejo Penske este año mostró un poco la constancia por lo menos estas primeras carreras que no tenía el año pasado bueno el año pasado estaba con cuatro autos digo pero en muchas carreras donde tenía Newgarden peleando adelante tenía otros pilotos peleando en la mitad del pelotón y este año los tiene más concentrados en la punta y y ganas bueno ganas y también cierta similitud pero no no están muy parejos es muy difícil pronosticar quien pueda quien pueda este ser quien tenga una ventaja o o o quien este o que se le dé un poco mejor un escenario a uno o al otro digo está está muy peleado así es y eso que o la percepción general es que no han iniciado tan fuerte la campaña pero bueno metieron a sus cuatro autos en el top 10 en la fecha pasada imagínense si en teoría están mejor o alcance imagínense cuando alcancen su nivel óptimo pero bueno ese es un tema que analizaremos más adelante antes de llegar a Indy 500 pasamos a los pilotos latinoamericanos o la representación latinoamericana más bien porque es bastante en esta temporada Pato Howard quien no las traigo todas consigo aquí en Long Beach no lo fue tan bien en 2019 el año pasado fue su primer y único abandono en IndyCar en la última carrera cuando peleaba por el triunfo por el título perdón y llega decimotercero en el campeonato hay sentido de urgencia por un buen resultado Long Beach será un punto determinante para sus opciones de título o todavía hay que tener cautel en ese sentido hay que ser cauteloso digo siempre se esperará el mes de mayo digo siempre puede dar vuelta dar vuelta a todo digo me recuerdo por ejemplo el título de Dixon el de 2000 yo me perdí 2013 2013 ¿no? sí del 2013 de que la primera mitad del temporada inclusive hasta hasta Indianapolis fue un desempeño bastante bastante pobre dio vuelta la temporada y pudo y pudo ganar el campeonato todavía no no es tarde para decir estar en la conversa pero en este momento no me gustaría hacer Zach Brown no está teniendo un año fácil pero pero sí si bien el año pasado perdón la carrera pasada lograron la pole con Rossenglish pero pero no no están no están en el mismo rumbo que quizás el año pasado y justo en la carrera pasada fue todo un poco se mezcló justo una carrera un poco irregular o de malos resultados porque los dos autos no consigamos los resultados bueno Rossenglish abandonó y justo con la la ventanita que abrió de una posible salida del equipo también fue como un fin de semana un poco un poco para abajo pero pero no todavía se está a punto a tiempo de darlo vuelta si bien si bien es como vos decís este no es un un escenario que que le ha sido muy propicio digo pero ha tenido buenos resultados parciales en clasificación algunas cosas si mal no recuerdo pese a que abandonó este el año pasado había conseguido la vuelta rápida pero pero digo es muy temprano todavía para para este dar con el martillo ya decir no así es y también a mí me parece y creo que ya lo habíamos comentado en algunos de los episodios anteriores no tanto en desempeño porque aparentemente han mantenido es un nivel de consistencia en conjunto los dos autos en St. Petersburg la cuestión es la ejecución y los errores recordar Howard tuvo un incidente en calificación Rosenbiss por ahí andaba en un nivel similar en un nivel bueno tan bueno como el de Pato pero la estrategia no funcionó y ya ese es lo de Texas la feria de errores que tuvo Howard junto con pues lo que fue eventualmente una falla mecánica en el auto del sueco pero que por lo menos en Super Speedways siguen mostrando buen nivel de competitividad habrá que ver si pueden revalidar el potencial que había en circuitos callejeros y obviamente esperar que pasen a Alabama que es la primera competencia en circuitos permanentes en la temporada Tatiana Calderón la bueno platicamos con ella hace algunas semanas justo en el fin de semana de Texas regresa a su segunda competencia en la en la categoría y obviamente su primera visita a Long Beach vuelve a ser circuito callejero en donde además de todo lo que sabemos de que es una pista digamos que complicada no hay tanto tiempo de prácticas otra vez se sigue manteniendo este formato de actividad muy comprimida que se implementó cuando ahora que bueno cuando empezó la pandemia de COVID pero que se mantiene hasta este hasta este año por lo menos para ese inicio de año ¿qué expectativas o qué esperar de Tatiana para este fin de semana? yo creo que en el caso de ella esa experiencia kilómetros digo familiarizarse con con el auto digo una de las cosas que que decían la charla que tuvieron ustedes con ella es este la adaptación y de que bueno a lo que también ella no corrió no corrió en Texas tenía unas semanas más para prepararse más físicamente estar un poco más en simulador este yo creo que puede llegar un poco más mejor esté preparada para para esta para esta fecha pero sin duda lo que ella va va a hacer es buscar este kilometraje y estar entreverada en el en el pelotón acostumbrarse a las estrategias a que son carreras mucho mucho más largas en en fórmula bueno lo que está más a lo que está acostumbrada digo si bien está en carreras largas este tiene cierta experiencia con con la resistencia a los últimos años pero pero son esa experiencia las primeras por lo menos las fechas este el año por así decirlo para para ella este la adaptación y hay este circuitos que no que no conoce digo en su prediplo por las armas en ese momento este pero pero es experiencias kilómetros digo eso es lo que siempre generalmente se busca en los novatos pero en el caso de ella al no no venir de recientemente correr ni Indie Lights ni ninguna ninguna categoría de promoción por lo menos reciente del camino de Road to Indie es ir adaptándose ir conociendo el auto y el equipo poco a poco para su fortuna si lo podemos decir de algún modo Foyt no inició mal la temporada de recordar bueno tu amigo Alton Kelly logró su mejor calificación en St. Pete decimo cuarto y Kirkwood avanzó al fast one de calificación por ahí un poco la estrategia tampoco le funcionó pero él tenía potencial para que ahora en el top 10 situación similar en Texas lo que quiere decir que el paquete de Foyt ha dado un paso adelante de alguna forma la ampliación a tres autos de tiempo completo puede estar ayudando obviamente con la experiencia de Hildebrand por ahí Sebastián Burdé que ha estado trabajando sobre todo con Kirkwood pero bueno habrá que ver si Foyt en su conjunto puede revalidar ese potencial que mostraron en St. Pete en esta competencia también considerando que Kirkwood nunca corrió en Long Beach que Let's See el año pasado y Calderón ya decíamos será su primera visita a las calles californianas y por último tenemos el caso de Junkos Hollinger Racing tercera carrera en el año pero con la novedad de que va a ser la primera pista que repitan desde que regresaron a la categoría recordar ellos estuvieron el año pasado con el Zocalo Milo también acumulando kilómetros de hecho habían logrado su mejor calificación hasta ese momento y pues bueno después de dos carreras en las que otra vez se mostró el potencial con las circunstancias de las dos carreras llegaron a correr al frente lideró cinco vueltas a Elot en Texas pues ahora llega a Long Beach ¿qué esperar de Calo Milo y del equipo de Ricardo Junco Slavia? como vos decís de que ya es un circuito por lo menos conocido digo se puede esperar que esté más entreverado en el pelotón si bien ya lo está por suerte digo el rendimiento este año ha sido ha sido relativamente bueno digo dando que bueno sigue siendo un novato digo que no solo previo a este año subo tres carreras en Indy y siempre ha logrado mantenerse competitivo dentro del pelotón hacer adelantamientos digo yo creo que no sería descabellado pensar de que estén más cerca del top 10 digo siempre en Long Beach hay alguna amarilla alguna estrategia alternativa eso siempre puede puede ayudar este pero pero se los ven mucho mejor digo más afianzados entonces este el kilometraje previo sirve este no han tenido mayores incidentes en el año también que eso también este ayuda creo que que van a estar este están dando pequeños pasitos pero esos pequeños pasitos lo están ayudando cada vez afianzarse como como este un equipo que que está para 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 pelear no solo pelear dentro del pelotón sino para conseguir mejores resultados exactamente Kai Kaiser había logrado su mejor el mejor resultado del equipo en circuitos en 2018 precisamente aquí en Long Beach acabando decimosexto ahí lo calificó decimo octavo en la competencia del año de septiembre pasado pero por fallas mecánicas finalmente para obviamente para guardarse y no generar más interferencia en competencia abandono abandono esa competencia pero bueno ha sido un inicio decente de año acabando decimonoveno en St. Pete y decimosexto en Texas ya decíamos con cinco vueltas lideradas que lo tienen a Elot decimosexto en el campeonato con 26 puntos segundo entre los novatos ya que está a cuatro unidades de Christian Lungard una por delante de David Malucas 26 autos nuevamente en la parrilla de las novedades pues de las últimas semanas Jack Harvey que no corrió en Texas por que no si no corrió en Texas por la los por no pasar el protocolo de conmociones de la categoría finalmente recibió el alta la semana pasada estará compitiendo en el en uno de los autos de Ray Hallerman Lanigan Racing y pues ahí en fuera no hay mucho más porque son los mismos participantes que vio la apertura en St. Pete ¿algún favorito en específico Fabio? estaba esperando viste a que lo dijeras hoy no hubo banderas 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 está divertido este bandera amarilla se acaba todo este pero no fue bonito pero no no digo para ganar porque bueno esto es una apuesta medio fuerte pero al que le pondré unas fichitas que siempre anda bien en en este escenario es Atacuma con Autodaycoin nunca sabés si podés estar peleando por decimosegundo o por victoria, digo, me parece que me dio lástima que la carrera pasada tuvo problemas, el incidente de Beats y eso pero mejoró venían bien, digo, largaron terceros, digo, fue una lástima pero bueno, Long Beach fue la primera vez que conseguí una victoria con Foyt hace ya ocho años, creo y anda bien en este circuito, Atacuma habría que ponerle una ficha más descabellado Sí, que ganó con la Jota Foyt no es poca cosa esa vez fue en 2013 que acabó quinto en 2016 también con el equipo de Jota Foyt luego un octavo, un noven en las últimas dos competencias y que recordar el inicio de año ha sido muy particular este inicio de año exacto porque aparte de lo de Texas tuvo el incidente con Grosjean en St. Pete en la práctica de sábado calificó mal porque perdió tiempo no no prácticamente no rodó con el neumático blando pero aún así hizo una buena remontada acabó décimo en esa competencia en la apertura de año entonces considerando que es un equipo nuevo y la falta de tiempo y demás de tiempo en pista es una apuesta bastante interesante sí me preocupa el hecho de que digo ya lo hemos comentado pens que ganás y pens que ganás y han estado en las primeras dos carreras en un año en el que bueno está todo esto de la controversia de que Fórmula 1 está llegando aquí a Estados Unidos y que como que ponen entredicho esto de ser la categoría más competitiva de todas habrá que ver cómo contraatacan todos los equipos no sólo Andretti no sólo McLaren sino Mayer-Shank Castro Reyes por ejemplo que le dijo tercero el año pasado obviamente ya decíamos lo de Juncos qué pasa con Reijal cómo puede levantar después de un terrorífico fin de semana en Texas habrá que ver cómo responden todos los equipos para tener este nivel parejo en cuanto a competitividad en cuanto a espectáculo habrá que ver y uno espera que esta carrera en Long Beach que ya en últimas últimamente no ha ofrecido algo caótico han sido medio procesionales las carreras y mucho en parte por cómo ahorran mucho combustible por la distancia total de carrera habrá que ver cómo cómo se preparan los pilotos y qué tanto sirve que a diferencia de otras fechas se haya corrido hace apenas algunos meses así que habrá habrá que ver que cómo se desarrolla este fin de semana la competencia que ya decíamos será el 38º evento de la categoría de autos monoplaza de Estados Unidos en Long Beach dos prácticas la primera el viernes aquí los ponemos en pantalla vamos a dar los horarios locales que bueno para nosotros sobre todo para ti Fabio para nuestros amigos de Argentina también pues va a ser bastante tarde horarios locales la primera práctica el viernes a las 3 de la tarde con 15 minutos el sábado el segundo entrenamiento 8 de la mañana con 45 minutos mientras que la calificación el método del FASIX tres rondas de eliminación iniciará al mediodía en el horario local horario del Pacífico el domingo 9 de la mañana el calentamiento y la competencia iniciará a las 12 con 45 recordar también no corre Road to Indy pero sí habrá actividad de serie IMSA y de las super trucks de Robbie Gordon por ahí Formula Drip va a correr y otras categorías regionales para México la carrera está programada para verse en ESPN Extra a las 2.30 de la tarde Fabio parece que únicamente será por estar más por allá por Sudamérica ¿verdad? Sí hace un rato me fijé en la guía todavía no no hay nada programado en ESPN 2 creo que era no estaba completa la información del domingo no decía todavía que no la información no había sido provista pero pero de momento no digo la carrera pasada no hubo transmisiones así que bueno se verá qué novedades hay así es y recuerden todas las sesiones prácticas calificación y carreras se ven en exclusiva por Starmas desde este año va a 20 de suscripción pero está la señal en español con nuestros amigos Mariso Ballardo Damon Mati Sánchez está Alex Pombo está Martín Ponte están cubriendo por lo menos relatando todas las sesiones prácticas calificación y carrera así que bueno como siempre obviamente estaremos publicando los horarios de transmisión para toda la región para Latinoamérica Brasil incluido y para España que ahí estará en la red de Movistar y pues igual estén al pendiente checar sus días de programación y en el caso de que no se encuentre la carrera programada quizá se vaya diferido el mismo domingo uno o dos días después se ven recuerden repetimos en vivo y en exclusiva por Starmas así que estén atentos a sus guías de programación pues bueno Fabio aquí acaba la previa muchas gracias por acompañarnos como siempre y pues nos veremos en la próxima ya analizando que todo lo que pasa en Long Beach no por favor digo Plasal siempre estar acá y bueno esperaremos a la carrera a ver que nos depara y después ya por lo menos volverá a un ritmo un poco más consecutivo de carreras así es y en actividad de pista en general la semana pasada intentaron probar en Indianapolis no se pudo fue lo mismo que en Texas cuando el mal clima o las bajas temperaturas no dejaron practicar al final la mitad de la parrilla pudo ir a Alabama a probar un poco más para preparación rumbo a este fin de semana y a las carreras en circuitos permanentes pero de ahí en fuera tampoco es que haya habido muchas novedades de la categoría pero bueno estén al pendiente de nuestro sitio como siempre indicará el día punto com en todas nuestras redes sociales facebook twitter instagram este canal de youtube por ahí como siempre les estamos preparando algunos contenidos para esta primera parte de la temporada de rumbo de 500 y pues nada disfruten la carrera que es la tercera de la temporada el regreso a Long Beach a nombre de obviamente Fabio Rodríguez de Fer Alonso de nuestro fundador Bruno Tarulli les habla Eduardo Olmos les agradece por habernos acompañado y obviamente les invitamos a que nos compartan sus comentarios que esperan de esta carrera quien gana quien gana este domingo como les leerá a los pilotos y representantes latinoamericanos y todo quejas comentarios todo lo que gusten así que gracias y disfruten la tercera fecha del indicador ¡Gracias!